No es de extrañar que el PAN vaya a votar a favor, cómo va a votar a favor, cómo no va a votar a favor este paquete de leyes si están regularizando, legalizando toda la bola de violaciones a la Constitución y a las leyes actuales que impiden todavía el día de hoy, por ejemplo, entregar contratos integrales, por ejemplo, entregar Mexichem, por ejemplo, toda la corrupción a través de Oceanografía, que ahora se legaliza y lo vamos a demostrar en cada uno de los artículos en lo particular. Pero quisiera decir, el Partido de Acción Nacional siempre desde su surgimiento y nació en contra de Lázaro Cárdenas del Río, siempre estuvo en contra de la expropiación petrolera y en materia ideológica de pensamiento lo que se vota aquí es un triunfo ideológico del PAN por encima del PRI y están simplemente, lo que quisiera decir, endureciendo las leyes que se están votando. Por ejemplo, acaban de decretar apenas ayer, cambiaron el dictamen, para decir que le quitan a Pemex que tenga su plan de negocios. ¿Para qué va a tener Pemex su plan de negocios si lo van a destruir en cuatro años? Está hablando aquí de la competencia. La ley de competencia económica surgió desde 1993 y es la fecha en que a los monopolios privados no los tocan ni con el pétalo de una acción asimétrica. Ahí está el monopolio de las tortillas, del pollo, los bancos, las telecomunicaciones, las televisoras. Esos monopolios no les interesan. Pero el PAN metió que la COFESE y con una sanción durísima, si la COFESE no aplica sanciones para quitarle la competitividad a Pemex, entonces se va a hacer acreedor de verdaderas sanciones. Pero termino diciendo que debería darles vergüenza después de 12 años de gobierno venir a decir que quieren el empleo, que quieren el crecimiento, que quieren todo el paraíso que aquí describe el senador Cordero porque no lo hizo en los 12 años que gobernaron. Más, usted siendo secretario de Hacienda, es una vergüenza.